Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y todas, gustosos como siempre de compartir un nuevo encuentro informativo con todo lo que sucede en nuestro campus universitario. Ayer el martes fue el turno de una nueva sesión del Consejo Superior, por supuesto que vamos a estar a lo largo de toda la edición del presente día de la fecha con cada uno de los temas abordados justamente en el seno del Consejo Superior. Mientras tanto, para abrir la edición del día de la fecha vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Exactas y de un clásico que ya es habitué en esta unidad académica, tal es el Exactas a la Carta. Para la oportunidad, visitantes de la localidad de La Carlota se hicieron presentes en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto para participar de una actividad sobre plantas nativas. Y alogamos en la oportunidad con Belén Flores, docente del Departamento de Ciencias Naturales de nuestra universidad, quien comparte la experiencia con los chicos de la localidad de La Carlota. El proyecto fue pensado con un título de Creando Espacios Verdes con Plantas Nativas. La idea era poder implementar en los espacios verdes de las ciudades, los pueblos, plantar plantas nativas para usarlas en los espacios públicos. ¿Y en esta ocasión con qué escuelas, con qué establecimientos educativos participaron? Bien, trabajamos con una escuela de La Carlota en esta ocasión, es una escuela proa y dentro de ellos está enmarcado en lo que es el Club de Ciencias. Hay alumnas que estaban interesadas en esta propuesta para poder presentar un proyecto en la municipalidad en el cual podían implementar, plantar especies nativas en los espacios verdes. Y la idea era, bueno, ver qué especies eran las recomendadas, cuáles no, cómo poder hacer el cambio en el caso de que hayan especies o el control de especies exóticas, cómo poder ir cambiando como este paradigma de plantas exóticas por plantas nativas. ¿Cómo desarrollaron la propuesta? ¿Cuál fue la actividad puntual que realizaron? La actividad se llevó de forma virtual, en donde a través de una reunión lo que hicimos fue presentarles, hacerles una presentación e interactuábamos con los chicos a través de preguntas y como era más un ida y vuelta de un intercambio, ¿cierto? No era tan dirigido en una presentación unidireccional. Y en este sentido, ¿qué valoración realizan ustedes como docentes, como profes? Una valoración muy linda. La verdad que nos quedamos contentas porque se vio como un interés por parte más que todo de los estudiantes. Si bien surge por parte de los docentes el solicitar esta actividad, vimos que están muy interesadas las chicas que quieren llevar a cabo el proyecto y la idea es poder seguir teniendo conexión con ellas para que esto no quede solamente en la charla, sino que se puedan llevar a cabo el proyecto, no solamente presentándolo, sino después aplicándolo. ¿Y este proyecto de Exactas a la Carta lo van a presentar con otras escuelas? ¿Ya tienen alguna otra visita prevista? Sí, hemos realizado ya otra virtual y tenemos próximamente el 5 de junio, me parece, otra también que es un encuentro virtual por este hecho, digamos que son por ahí escuelas que están en la zona y a veces se dificulta llegar hasta la localidad. Lo habíamos adelantado, vamos a comenzar a abordar la agenda informativa del Consejo Superior. Lo hacemos dialogando con Paola Biasoni, Secretaria de Bienestar de nuestra Casa de Estudios. El comedor universitario va a ofrecer 4.510 menúes mensuales gratis para todos aquellos estudiantes que posean beca de ayuda económica. Vemos el informe. La propuesta tiene que ver fundamentalmente con el segmento de estudiantes que cuentan con una beca de ayuda económica, para el cual hemos establecido un presupuesto específico para poder dar cobertura con un tope mensual de 4.510 menús para que los puedan consumir sin costo. Esa es la principal cuestión de esta propuesta y, bueno, luego la actualización del menú para el agente, para el estudiante común, que tenga que ver con el costo promedio del mes anterior, como habitualmente se venía haciendo hasta el año pasado para agentes. También eso se va a empezar a aplicar para estudiantes a partir del mes de junio con un tope del 5%. Es decir, si el incremento de insumos supera el 5%, se toma eso como tope. Al mismo tiempo, para el estudiante con beca, hoy con la cantidad de estudiantes becados que tenemos, esa cantidad de menús, asumiendo que todos consumieran, nos daría una proporción de 10 menús mensuales. Si se excediera esa cantidad de menús disponibles, se ha fijado un precio subsidiado para el estudiante con beca que excede en ese tope de consumo, que es un subsidio del 20% del valor que queda fijo para el mes de junio. No habría actualización en ese segmento. Creemos que por las estadísticas que tenemos de años anteriores, no estaríamos superando ese cupo, pero lo estamos considerando en el caso de que así ocurra, para que no tengan que abonar la tarifa plena. Para llevar claridad, entonces, a los estudiantes que tienen beca, ellos hasta el momento, estaban abonando el menú, ahora contarían con 10 menús mensuales. Sí, a partir de este año, desde febrero, cuando se restableció el menú, tenían una tarifa diferencial de 925 pesos que se ha mantenido fija hasta ahora, hasta el mes de mayo, hasta esta semana. Entonces, estaban teniendo que abonar ese costo. A partir de ahora de junio, tendrían disponibilidad de 10 menús mensuales, con la posibilidad de que, de no estar siendo consumidos, se redistribuyan. Entonces, es probable que puedan consumir más de 10 algunos becarios. En números, para los estudiantes, entonces, a partir de junio, ¿cuánto costaría el menú? A partir de junio, lo que estamos tomando es el costo promedio del mes de mayo, que lo hemos considerado hasta el día de ayer, y sería de 1.500 pesos para estudiantes, para agentes, 2.000 pesos, y para el estudiante con beca, en caso de que exceda el cupo de menús que tenemos, quedaría en 1.200 pesos. ¿Esta es una propuesta que abarca hasta el mes de agosto, como se ha presentado? Lo que hemos presentado son las tarifas hasta el mes de agosto, los fondos que hemos establecido para presentar esta propuesta son fondos para el resto del año, pero tenemos el compromiso de hacer un seguimiento durante todos estos meses, y en el mes de agosto volver a revaluar no solamente los costos que estamos teniendo, sino también cómo viene la utilización de estos fondos, el consumo por parte de la población de becados, y probablemente redistribuir. Bueno, y si pudiéramos contar con alguna especie de refuerzo en este sentido, también poder pensar en eso para los cuatro meses siguientes del año. Seguimos con todo lo tratado ayer en el seno del Consejo Superior, y vamos a hablar de la Asamblea Universitaria, que iba a tener fecha el próximo 4 de junio, se ha prorrogado, vamos a escuchar los porqués en la palabra de Jorge Miguel, Secretario General de nuestra Casa de Estudios. Después de un largo debate, teniendo en cuenta que hay una serie de sucesos a partir de la fecha, esto es concretamente la sucesión de varios días feriados durante el mes de junio, a lo cual se agrega la circunstancia de que el día 4 y 5 está programado un paro, concretamente en virtud de la discusión gremial a nivel nacional, y siendo que coincidía con la fecha de iniciación de la Asamblea, se sometió a tratamiento la cuestión del Consejo del Plenario, del Consejo Superior, y decidió, atento concretamente a esa serie de circunstancias e incluso el receso invernal, que la fijación de la fecha sea considerada por la nueva conformación del Consejo Superior, que entra en vigencia en el mes de agosto de este año. Es decir, que ya en el caso de fijar una nueva fecha, probablemente la Asamblea quedaría para el segundo cuatrimestre del 2024. En efecto, teniendo en cuenta de que además de considerar la fecha en esa primera sesión con la nueva conformación del Consejo Superior, a partir de allí hay que respetar los plazos de anticipación para la convocatoria de nuevos asambleístas, que conforme nuestro estatuto es de al menos 15 días hábil administrativo, con lo cual efectivamente ya vamos a estar en la segunda mitad del año. El motivo de la convocatoria a Asamblea era justamente debatir sobre la situación de la educación en la actualidad, o había algunos otros puntos importantes también. No, era un tema único, que era básicamente el análisis de la universidad en el contexto actual, que incluía también el aspecto financiero. Hay que decirlo, ese elemento y los elementos básicamente necesarios para el análisis de la Asamblea son muy dinámicos, con lo cual evidentemente al momento que se haga la Asamblea se va a contar con nuevos elementos, esperemos positivos, auspiciosos, que hoy todavía no tenemos. ¿Habría posibilidad, llegado a esa primera sesión con la nueva conformación, de que se marche atrás, o decididamente, fecha mediante, la Asamblea se realizará? Bueno, en ese sentido, no puedo rogarme una facultad que no tengo y que la tiene el propio Consejo Superior. Es decir, ese nuevo Consejo Superior, con esa nueva integración, tendrá la facultad de decidir concretamente sobre la realización de la Asamblea, y en el caso de que la confirme, la fijación de nueva fecha. Recordamos que en el mes de agosto va a tener lugar la asunción de las nuevas autoridades en cada una de las cinco facultades que componen nuestra Casa de Estudios, por ello es uno de los motivos por el cual se ha prorrogado la Asamblea Universitaria, para justamente contar ya con las autoridades que resultaron electas para esa fecha, después del mes de agosto. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, nos vamos a ir a la Facultad de Ciencias Económicas, hablamos de unas jornadas institucionales sobre las investigaciones y experiencias educativas en Ciencias Económicas. La edición número 11, dialogamos con Daniela Conchetti, quien es Secretaria Académica de la mencionada Facultad. La décimo primera jornada ya, que para nosotros es un orgullo que continúen, y la impronta en esta oportunidad es inteligencia artificial aplicada a los procesos educativos, el proceso aprendizaje-enseñanza. Es fortalecer el proceso educativo con las herramientas tecnológicas que disponemos hoy, y que son tan necesarias en los nuevos roles que tienen tanto el estudiante como el docente para formar los profesionales que hoy el mundo necesita. La Facultad de Ciencias Económicas dentro de la Universidad de Río Cuarto ha sido una de las pioneras en incorporar las herramientas digitales en los procesos de enseñanza, pero la pregunta es si los docentes muestran una actitud positiva ante esto, son capaces de ayornarse a estas nuevas tecnologías y actualizaciones. Sí, sí, el docente de la Facultad de Ciencias Económicas ya en el 2003, pionero en la educación modalidad distancia, comenzó a aplicar otras herramientas porque eran necesarias para esta nueva modalidad, es abierto a todos los cambios que necesita el proceso de aprendizaje-enseñanza. Así que cada situación que se les plantea son abiertos y ávidos a incorporarlas porque son necesarias para formar a los profesionales. Además, la Facultad ha aprobado la implementación de la plataforma Moodle, en la cual va a ser obligatoria recién en el 2025, ahora algunas cátedras la están utilizando, pero esta plataforma va a tener chat GPT dentro para hacer uso de los docentes, con lo cual ya estamos como un año antes tomando las herramientas necesarias para utilizarla en el 2025. Y hoy cuentan con una disertante que tiene mucha experiencia en este sentido. Sí, tal cual. La doctora Lian es una docente, doctora en educación, que hoy está ya, pasos mucho más allá, abondando en lo que son los videojuegos educativos. ¿Por qué esto? Porque se considera que además de utilizar las herramientas informáticas son necesarias el contenido, cómo armar contenido para llegar a este estudiante nuevo con un rol distinto y esa es una de las formas. Así que realmente contar con su presencia nos honra, pero además hemos logrado tener un vínculo. No solo hemos captado o decir, bueno, esta es la persona adecuada para capacitar a nuestros docentes, sino que ella nos viene acompañando desde hace dos años, nos viene asesorando y, bueno, cada vez nos abres más puertas. Esta es el inicio de un camino que ella nos va a acompañar. Hacemos ahora una breve pausa institucional. Los acompañamos con imágenes del otoño en nuestro campus universitario realizadas por Gabriel Sainz, quienes se desempeña como pasante en nuestra área de trabajo. Las compartimos. ¡Suscríbete al canal! Unirío TV, Televisión Universitaria ¡Suscríbete al canal! 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 UNI RIO TV, Televisión Universitaria. UNI RIO TV, Televisión Universitaria. Volvemos con más noticias desde nuestro campus universitario y volvemos a hablar de la Facultad de Ciencias Exactas. En horas de la mañana se concretó la quinta jornada de exposición de prácticas experimentales en física. La nota, la entrevista es con Marisa Santo, docente coordinadora de la jornada. Estamos realizando las jornadas de exposición de prácticas experimentales en física. Esta es una actividad que venimos haciendo hace cinco años consecutivos. Estaban previstas para el 2020, así que las empezamos en pandemia porque fue la realidad que nos tocó vivir y hemos continuado hasta ahora. Y es una experiencia en la que se trabaja con todos los estudiantes que cursan todas las físicas que se dictan en este cuatrimestre dentro del departamento. Que son físicas de distintos años, de distintas carreras, que tienen perfiles diferentes porque hay licenciaturas, hay profesorados, hay tecnicaturas. Y son interdisciplinarias porque hay algunas en física, en química, en matemática, en geología. Y la idea es que los estudiantes presenten las diferentes experiencias que han hecho en los laboratorios y la cuenten a sus pares. Y de esa manera vean cómo enfocan, a lo mejor, temáticas similares desde puntos de vista diferentes o con complejidades diferentes. Decía que surgió hace algunos años. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se fue gestando este proyecto? Esto surge a partir de un proyecto de innovación pedagógica en el cual el objetivo en realidad es realizar actividades transversales a las carreras. O sea, que sea interdisciplinario para que participemos con distintas carreras. Y además que los chicos empiecen desde los primeros años a familiarizarse con la comunicación de la información en la ciencia. Que es algo que nos cuesta mucho y además les ayuda también a relajarse cuando después tienen que rendir exámenes. Y bueno, es una forma de aprender a comunicar lo que uno aprende. Y bueno, que aprendemos todos, ¿no? Porque nosotros también aprendemos con ellos un montón de formas de cómo hablar las cosas. O sea, qué tipo de vocabulario utilizar. Y además, al contar la experiencia que uno realiza, también ellos trabajan entre pares. O sea, son trabajos grupales, experimentales. Y después se los cuentan a otros estudiantes. Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer para que el otro entienda la actividad que hicieron, les ayuda a comprender mucho más el modelo que estamos trabajando desde el punto de vista académico. Y bueno, este año contamos con la presencia de Pablo y María Marta, que fue una gran... O sea, los chicos, los asusta un poquito la presencia de las autoridades. Pero bueno, fue bastante bueno que se acercaran, porque también es valorar el esfuerzo que ellos hacen. Así que, bien. Estaban contentos. Y de la Facultad de Ciencias Exactas, nos vamos a la Facultad de Ciencias Humanas. También en horas de la mañana se desarrolló Miradas en relación a la discapacidad. ¿Quién es el otro que está allí? Un curso de capacitación a cargo de Betiana Olivero. Compartimos el informe. El objetivo un poco del curso, que lo hemos pensado junto a la gente del gremio, de la Asociación Gremial Docente, tiene que ver con brindar una formación inicial sobre la temática de la discapacidad, comenzando a conocer algunos planteos epistemológicos que refieren a la discapacidad, para después poder repensarlo también en las prácticas docentes que estamos desarrollando dentro de la universidad. Entonces, bueno, es un planteo inicial para aquellos profesores que por ahí todavía no tienen tanto herramienta teórica, pero que quizás en la práctica vienen trabajando, vienen siendo docentes de estudiantes con discapacidad, o vienen trabajando en las distintas facultades. Y bueno, también para que esto les permita complementar ese trabajo que hacen y poder resignificar sus prácticas a partir de algunos conocimientos teóricos con una base fuerte epistemológica en torno a las conceptualizaciones. Y en este sentido, ¿cuáles son estas nuevas conceptualizaciones, las nuevas herramientas que pueden poner en marcha los docentes? Y venimos desde el año 2006 por demarcar un hito fuerte que tiene que ver con el surgimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional y la verdad que a partir también de la participación de las propias personas con discapacidad en la construcción de esa normativa, ha marcado como un hito fuerte de transformación, si se quiere, de todas las prácticas sociales y la lucha del colectivo de personas con discapacidad. Entonces, eso también hoy nos posiciona dentro de un modelo social que también va avanzando hacia un nuevo modelo de conceptualización que trae nuevos planteos focalizados en lo que es la autonomía personal de las personas con discapacidad, promoviendo la autogestión, promoviendo también la gestión de apoyos y eso también hace que en la práctica docente, en la universidad, nos implica también un cambio en la mirada, en entrar en diálogo con el estudiante, poder mirarlo como un estudiante mayor de edad que tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propia trayectoria, identificar cuáles son los apoyos también que necesita para poder transitar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Y en eso hay una responsabilidad institucional, pero también de todos los actores que hacemos a la institución, los que están en la gestión, quienes estamos en la docencia también, de garantizar la participación de todos en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, la idea de la formación es un poquito acompañar a los docentes en estos pasos iniciales, posiblemente en el segundo trimestre continuemos con otra formación un poquito más específica, mirando el aula, mirando las prácticas docentes. Así que, bueno, es un cambio grande en el cual también vamos a estar invitando y van a estar convocados a algunas personas con discapacidad que van a ayudar a que podamos resignificar a algunos aspectos de la convención en términos de las propias experiencias de vida y escuchando a las personas en primera persona, valga la redundancia, a partir de sus testimonios y cómo viene siendo la lucha por sus derechos. Y nos despedimos con una última información. En horas del mediodía, autoridades de rectorado recibieron a la intendenta de la localidad de El Campillo. Estamos hablando de la doctora Carla Villanova. Vemos el informe, vemos el protocolo de trabajo entre nuestra casa de estudios y la localidad de El Campillo. Le di una cita con la rectora para ver las ofertas que tiene para nuestra región, ya que nos interesa siempre vinculándonos con las universidades de la zona. Ya nos hemos vinculado con todas, así que venimos ahora a Río Cuarto. ¿Están pensando en proyectos educativos que tengan que ver con educación? Sí, sí. Nosotros allá tenemos una unidad de gestión en El Campillo, así que queremos ver si podemos armar alguna sede allá en la localidad. Y aparte ver también todo lo que nos ofrece la uni para la del Campillo, para nuestra zona. ¿Qué les interesa en las residencias universitarias? Porque muchos de los alumnos vienen aquí a estudiar a la universidad. Sí, también queremos ver por los cupos, queremos interiorizarnos de todo lo que nos ofrece la universidad para ofrecerle a nuestros estudiantes, que tenemos muchos acá en Río Cuarto. Tenemos muchos estudiantes acá, así que todo lo que sea será bienvenido. ¿Y en el ámbito educativo les interesan algunos temas en particular? Sí, sí. Queremos ver qué carreras a distancia ofrecen también, porque como te comentaba, tenemos esa unidad de gestión y queremos ver si podemos incorporar la universidad en nuestra sede. ¿Y qué otros proyectos estás impulsando en la Intendencia? Mira, como proyectos tenemos muchísimos. Ahora actualmente estamos con la obra pública, que nosotros no la hemos frenado, así que estamos con Cordocuneta, con Adoquinado, planes de vivienda. Y bueno, siempre también, por supuesto, pensando en la educación, que firmamos el convenio con Córdoba del fortalecimiento educativo territorial también, que es muy importante para nosotros porque nos vincula con los colegios y podemos trabajar en conjunto. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana, viernes, día en el que también visitarán nuestro campus universitario, el intendente de la ciudad de Río Cuarto, junto con el intendente de la localidad de Las Higueras. Por supuesto, estaremos compartiendo también ese informe. Mientras tanto, les deseamos a todos y a todas una excelente jornada por lo que resta del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!